El control en la frontal del área, la apertura para ese centro al que no va a llegar Nabil Gilas y el rechace para Bebe, elante de Bebe, la pone Bebe, se pase ante la portería de Casillas Es pelota para el Madrid y ahí viene a Jokic Ahí viene la última oportunidad del Córdoba, no pudo tirarse ahí David para cazar el balón Gracias por ver el video